Sí, mañana a partir de las 21.30 horas habrá un espectáculo de boxeo en el gimnasio municipal de acá del Bolsón. En la pelea central se va a enfrentar el gato Antín, con un salteño que está radicado en la ciudad de Neuquén, un chico que anda muy bien, va a ser una prueba de fuego tremenda para Antín, ya que va a saltar al campo rentado. Así que espero que salga iroso el triunfo, está bien entrenado, venimos trabajando bien a conciencia y quiere sacarse la espina del campeonato donde hubo un fallo injusto con la pelea de él en San Luis. Así que esperemos que tenga un buen resultado. Le recalcamos a la gente que se cambió el rival porque el chico de Villa Langostura, Peña, por razones laborales no pudo estar. Entonces a último momento cambiamos un rival, trajimos un chico que tiene 40 y pico de peleas, un salteño radicado en Neuquén, que se llama Juan Manuel Paller, un pupilo que ha salido campeón en los juegos, un pupilo campeón neuquino, campeón regional, anda muy bien, así que esperemos que sea un buen espectáculo. Bien, ¿cómo están preparados los chicos para estas peleas? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La verdad bien porque ellos están trabajando un doble turno conmigo, a mí me toca la parte física a la mañana, así que están bien preparados todos, todos los que se van a presentar están bien preparados y a su vez, aparte la parte técnica en la tarde con Oscar, la hacen también, así que conmigo a mí me responden. Ahora lo tienen, así que yo creo que van a andar muy bien, todos ellos. Bueno, y vos en tu caso, ¿cómo te preparás para mañana? Y yo me estoy preparando muy bien, entrenando doble turno todos los días, esforzándome diariamente para ver un resultado bueno. Y con los chicos siempre tratándonos de superarnos todos los días en el gimnasio. ¿Qué te llevó a practicar el boxeo, a seguir este deporte? Y me llevó a practicar boxeo, que había dejado la escuela y no hacía nada, estaba trabajando y quería hacer algo por mí, así que empecé boxeo y nada más. Y aquellos chicos que no se animan todavía a excursionar el boxeo, ¿qué le dirías? Y que vengan, que prueben, que es bueno, te sacan de muchas cosas, algo te cambia la vida totalmente. Bueno, y en tu caso, ¿cómo te estás preparando? ¿Ya tenés, bueno, bastantes luchas o, bueno, presentaciones de por medio? Contanos cómo estás hoy. No, yo gracias a Dios estoy físicamente, estoy bien, me vengo preparando bastante firme esta vez para sacarme la mala espina de San Luis, así que estamos preparados de la mejor manera. Estaba entrenando para pelear con el guerrero Peña, pero lamentablemente no pudo venir. Y bueno, ahora voy a pelear con un rival que no conozco, no sé quién es ni de dónde, así que, bueno, acá lo vamos a estar esperando. Bueno, así que invitar a la comarca andina para que los pueda ver mañana viernes. Sí, invito a toda la gente, a todos los barrios que vengan a alentarnos, que se van a ir con una sorpresa bastante linda. Bueno, Dinardo, va a haber bufet seguramente, así que se puede comer allí y pasar una velada importante. Exactamente, sí, va a haber bufet, el espectáculo está muy bien montado, los chicos han hecho un video de reconocimiento con el esfuerzo que hacen día a día, que la gente lo va a ver. Hay una posibilidad que venga Macri Rayman, un chico que es de Bariloche, que se fue a Radicar a Buenos Aires, a hacer una exhibición. De dos a tres minutos, a lo mejor está, vamos a ver, él quería venir a colaborar. También lo esperamos. Las entradas están en venta en carnicería Néstor, pueden adquirirlas, ya hacen dos días que están, se han vendido bastante entradas. Esperemos que concurra gente para alentar a estos gladiadores del Bolsón, que día a día tienen un progreso como lo ha hecho César, que ya está llegando al profesionalismo. También va a estar la presencia de Brenda González, una pelea muy linda, la revancha con Mica Torre, una chica de Trelew, que viene muy bien. Zurda, complicada, fue linda pelea en el hoyo, así que la chica quiso la revancha y se la dimos. Así que viene Mica Torre de Trelew a pelear con Brenda González. ¡Gracias! Gracias por ver el video.